¡Hola chicos! ¿Qué tal? Muy bonita tarde. Bienvenidos una vez más a este su canal, este su espacio. Me da muchísimo gusto estar aquí en un nuevo video más con todos ustedes. Siéntense bienvenidos, siéntanse parte del canal. Recuerden que estamos en Chacharita Azul. Este es un espacio dedicado a mostrarles pues muchas compras chicos que se adquieren dentro del centro de la Ciudad de México. Y el día de hoy les voy a enseñar otras compras que realicé chicos para una de mis clientas. Ella ya tenía una caja abierta y aprovechando pues me pidió el favor de hacerle unas compras y con todo el gusto del mundo se las estamos armando. Ahorita para la temporada chicos están pidiéndole mucho perfume. El perfume también es muy vendible. ¿Qué creen? Que hay un proveedor nuevo chicos al que le traigo muchas ganas. A lo mejor ustedes ya lo conocen pero es como tal nuevo. El proveedor no tiene mucho tiempo. Ahí van a encontrar una tienda muy grande de cosméticos, de skin care, de perfumes, cepillos, peines. Todo en cuestión de maquillaje y el cuidado facial. Está muy padre la tienda y la verdad tienen precios y costos muy padres y mercancía muy bonita. De ahí chicos van a poder encontrar mucha mercancía en perfumes y mucho body también. Por favor no olviden suscribirse. Este proveedor se los voy a compartir. Ahí les voy a cobrar una lana por compartirles proveedores buenos, proveedores escondidillos. A lo mejor ustedes ya han ido. A lo mejor no. Ahí les pasó el dato. Ellos se llaman Eka. Están en la calle González Ortega chicos, número 28. De hecho está escondido por donde está lo que es Moaduque más atrás chicos. Está sobre la banqueta y de hecho está escondido porque hay muchos árboles que la tapan. Pero es una tienda bien grande y tiene poco tiempo. Yo hace un tiempo cuando recién abrieron, les pedí permiso para grabar. Me dijeron que sí sin ningún problema. De hecho hasta me preguntaban que si cobraban porque ya habían ido varios que los querían grabar pero les cobraban una gran cantidad fuerte de dinero y no quisieron los chinitos. Entonces yo me ofrecí a hacerles un video sin ningún problema. No he podido ir chicos. Primero digo la próxima semana que ya no hagamos nada de comisiones. Ahora sí los pueda grabar. Quiero grabar a varios proveedores que ustedes también me han pedido grabar y se los grabaré. Por cierto, la venta del día de mañana, día miércoles chicos, está cancelada. Voy ahí, vamos a hacer la venta hasta el día viernes chicos. La venta directa se va a cargar el día viernes. Mil disculpas pero se me enfermaron mis pequeños. Caleb está malito y Belita también está malita. Bueno, Belita tiene una dermatitis ceborreica se llama. En su cebito de su cabecita le salieron unas escamas. ¿Y yo? Y Caleb se me enfermó de la gripa chicos. Que ahorita ya ven que por los fríos, pues la temporada de fríos se enferman mucho. Y todo el día de ayer me las pasé en el doctor y hoy Caleb no fue a la escuela chicos. Entonces me ha robado bastante tiempo todo eso. Pero el día viernes, ahora sí, sin ningún motivo, se cancela la venta. El día viernes, por favor chicos, los espero en la venta directa el día viernes. Les doy otro poquito para que sigan ahorrando más unos 50 pesos diarios más. Para la venta directa y puedan agregar más cosas. Les vamos a traer cosas bonitas, ¿sale? En compensación de la falta chicos. Pero bueno, este... Entonces, este proveedor pues la verdad se los recomiendo. Ojalá los pueda grabar. De ahí encontré mucho perfume de dama. Si ustedes buscan perfume de dama, de caballero, bodys, vayan con ellos. De ahí compré perfumes. Ellos los tienen, miren. Varian en precios. Algunos de 60. Algunos de 65. El más caro fue de 76 pesos. De ahí ya no pasa ninguno. Casi todos están entre 65 y 70 pesos. Y la verdad huelen bastante rico y los empaques también son muy bonitos. Yo me quería traer más, pero los estaban acomodando. Más bien estaban haciendo su inventario. Y ya no pude. Pero lo que me gusta de ahí es que tienen su exhibición. O sea, tienen la caja, las cajas y tienen enfrente el perfume. También en los bodys para que ustedes los puedan ir y los puedan oler directamente. Más que nada, pues les enseño así los empaques. No los voy a abrir porque quiero que le lleguen así intactos a mi clienta. Pero sí les doy la recomendación. De hecho, también me gusta porque aquí en la parte de atrás se ve la imagen del perfume. La botella es bonita. La botella es bonita. Yo les recomiendo más estos que los que pueden encontrar en otros lados. Están muy bonitos y están muy económicos también. Miren, este huele fascinante. Entonces, yo les paso al proveedor. Vayan ustedes directamente. Chéquenlo. Van a ver que es un proveedor bonito. Ojalá y no me ganen que alguien los grave antes de que yo. Está bien padre. Me encantó la presentación. La parte de la tapa son unas piernas de una mujer. Y vieron como tipo bailarina. Está muy bonita. Vean las presentaciones. Y pues en esa temporada también se vende mucho, mucho el perfume. Yo normalmente se los compro a esta clienta y la verdad le han gustado muchos. En cuestión de calcetas largas, chicos, me han mandado a algunos otros lados por ese tipo de calcetas. Yo donde siempre voy a comprar mis calcetas larguitas es con este proveedor que está ahí en Florida. La verdad es un proveedor padre. Es un proveedor económico. Y en la cuestión de la calidad de las calcetas, pues también está bonita la calidad. Vayan ahí o los grabé en alguna ocasión. Se llaman así. Ellos están ahí en la calle de frente a Florida. En la calle de Florida, número 69, en TG1 Norte. Es el primer local que ustedes van a encontrar de calcetas. Este tipo de calcetas, miren. También es muy vendible. Y la verdad es también económica. Si ustedes se van a Peña, si ustedes se van a González Ortega, están en 50 el paquete. Ahí el paquete de tres los van a encontrar en 38 pesos. Nos sigue respetando el precio del proveedor. Nos sigue respetando el precio. Lo que me gusta de ahí es que yo siempre les pido sus etiquetas. Estos se los pueden dar ellos etiquetados. Yo siempre pido etiquetas. Que son estas cajitas que ya nada más se arman. Obviamente. Y aquí se mete lo que es el calcetín. Para que se vea una especie de cajita. Van a encontrar mucho personaje en estas versiones. Ahorita tienen poco por la temporada. Pero la verdad pues está bien. La calidad de ese calcetín está muy bonita. Es de la mejor que yo he encontrado. Y el mejor precio. Vean este de Pikachu. Entonces igual. Vean este está padre. Vayan con el proveedor. Si se los recomiendo. Es buen proveedor. No es mal proveedor. Miren. Esta es Bulma. La que a mí me gusta de Dragon Ball Z. Hay muchas, muchas presentaciones. Muchas, muchas presentaciones. Tengo muy poca pila. Así que me voy a apurar. Vienen así todos. Vean. Tienen esta edición que es más pequeñita. Esta es como para niños de 12 años. También tienen esa edición. Muy pocos modelos tienen ahorita. Pero sí les llegan. Tom y Jerry. ¿Va? Entonces miren. Tienen Sonic. Tienen Picapiedras. Tienen muchos, muchos modelos. Vean. Sonics. Picapiedras. Este. Los Simpsons. Spider-Man. O sea. De todo lo que ustedes busquen. Van a encontrar. Tienen bastante. Bastante. Mucho de Dragon Ball Z. Ahí también pueden encontrar anime. Tienen algo de Kitty. A veces. Tienen a veces Kuromi. Este de Winnie Pooh. También me gustó mucho. ¿Van? Ahí están. Bueno. Entonces el proveedor es este chicos. Y vean. Y les voy a enseñar estas bolsitas. Que las compré también ahí dentro de lo que fue la calle Florida. Dentro de la plaza China Florida chicos. Donde está Girabella. Hay un proveedor nuevo también. Y tiene bolsas muy bonitas. Es un proveedor que se está convirtiendo como un proveedor kawaii. Es pequeño. Apenas se está abriendo. Pero está empezando a meter termos. Box launch. Bolsitas. Este. Todo ese estilo. Estilo de mercancía. Y de ahí compré estas bolsitas. Tenían varias. Estas fueron las que a mí más me gustaron. Y eran las más como que grandecitas que yo vi. Estas me las dieron ellos en 80 pesos. Aquí les dejo la dirección del proveedor. Son de peluchito. Miren. Son de peluchito. Bolsita. Y por dentro vienen forraditas. Me gustó esta de los marcianitos. Me gustó esta de Winnie Pooh. También está muy bonita. Y me gustó la de Stitch. Vean. Stitch en morado. Están muy padres. Entonces esto lo pueden encontrar también ahí en la plaza China Florida. Bien chicos. También de lo que fue David Fashion. Ellos están en la plaza Centro de Importadores. En la número 17. En la planta alta. Es el local L51 me parece. Yo compré estas lapiceras chicos. Son de plástico. Están bien bonitas. Estas me costaron 45 pesos la pieza. 48. Algo así. Y la verdad tenían bonitos modelos. Miren. Tienen el Spiderman. Tienen Sin Amorol. Se las tienen que llevar surtidas también. Estas están bien bonitas. Esta de Leap Twin Stars. Ya investigué. Estas son unas hermanas gemelas que son estrellas. Ya investigué. Esta es My Melody. ¿Vean? Están bien bonitas. ¿Tienen sacapuntas de bebejo adentro? Ajá. Kuromi. También Capitán América. Y Pompompurri. Pompompurri se llama. El perro filano. El perro filano. Entonces vienen así. Miren. Y les voy a enseñar. Sin Amorol. Sin Amorol. Sin Amorol y Pompompurri. A mí me gustan mucho el perro flanco. Miren. Miren así. Son de cajita. ¿Ya vieron? Por la... Tienen una base. Aquí tienen algunos compartimientos para que pongan sus lápices. Me gusta porque tienen este compartimiento que si tú... Bueno, es de botoncito. Miren. Tú le aprietas aquí. Sale la... La tapita y tiene para dos intensidades del lápiz. La delgadita y la huesa. Ya lo cierras. Y aquí se puede ir guardando también la basura. Y la volteas y del otro lado es otra parte de lapicera. La verdad están bien bellas, chicos. Están bien baratas. 45 pesos. Y tienen toda la edición de San Río. Espero que si ustedes van todavía encuentren. Yo el día que fui había bastantes. Y pues la verdad están bien padres. Bien. 45 pesos. Están súper bonitas. Donde también ahí las pueden encontrar con este proveedor. Miren, chicos. Donde compré las bolsitas de peluchas. Se me olvidó enseñarles. Estas sillitas. ¿Ven cómo las que salieron portacelulares de las sillitas? Pues que creen que estas están hermosísimas. Son una chulada. El material nada que ver. De hecho, estas se arman de las patitas de la base. El plástico, chicos, es del bueno, bueno, bueno. A mí me gustaron, pero para barbies, para decoración. Tiene tres compartimientos aquí donde puedes poner el celular. Y tienen el color verde. Un color verde más fuerte. Ya no me lo traje. Las tienen en 15 pesos también en este proveedor donde están las bolsitas. Están bien bonitas, chicos. Cómpranlas. De verdad el material, chicos, está bien hermoso. Es del material más pesado, del más pesado. Y si les sirven o las necesitan, yo las voy a ocupar para decoración. Pueden ir ahí directamente con ellos. Están hermosísimas, ¿va? Ok, chicos. Voy a seguirles enseñando algunos productos. Ahora cambié de escenario. Ahora estoy aquí en casita y me traje estos productos para grabar. Esta es toda la colección que le echo yo a Bela. De lo que es Sanrio y a las muñequitas de Raymond. Pero esto ya es de Bela. Por eso no lo tenemos en la bodeguita. Pero bueno, estos peluches los compré en Peluches Rodrigo. Si tú te dedicas a la venta de los peluches. Este proveedor está también muy padre. Tiene mucho de personaje. Y si tú quieres conseguirlos, pues ve. Esta tienda me hizo un pedido de lo que está ahorita de moda. Lo que a los niños les gusta. Que es lo de Pokémon. Lo de todo lo que van a encontrar en YouTube. Que son los Roblox. Que son todo lo de Freddy. Lo de Rhyme Bones. Todo lo que ahorita está en tendencia. Y Peluches Rodrigo. Recuerden que está ahí en la calle República de Colombia, chicos. Les voy a enseñar algunos de los modelos que pueden encontrar. Para empezar. Mi clienta nos hizo un pedido de estos dos. Que son los Puggy Puggy. Esta está muy bonita la tera. Esta es el modelo más grande que tienen. Este lo tienen en $150 ellos la pieza. Es de la tela que parece como florecita. Que es en China. También está muy muy bonita. ¿Sí se ve bien? Sí. Miren, está así. Y pues mi clienta me pidió este... Dos piezas. Es que no tengo oro. Y ahorita no están ayudando a grabar. $150 estos. Si los necesitas o tú vendes algo similar a esto, pues también. Tienen unas pochitas que son de este precio. No son como las grandes. Las de $170. Me parece. Es un tamaño medianito. Esta pochita nos costó $110 pesos. También son de un anime. Yo entiendo que es un perrito con una sierra. Enterrada. ¿Vale? Una sierra enterrada, ¿no? Algo así. La verdad el otro día andaba buscando de qué anime era. Sí lo recuerdo, pero no me acuerdo bien el nombre, chicos. Pero esta pochita es de un anime. Y la verdad se está vendiendo mucho. De hecho, esta se agarra así. Tienen aquí su agarradita. Así se va. Si también la necesitas, pues lánzate ahí a Rodrigo. Ahí tienen. De ahí compré tres almohadas de Roblox, chicos. Me voy a acercar para acá. Para decirles. Estas almohadas de Roblox me costaron $45 pesos la pieza. A lo mejor tú no conoces esto. Yo, de hecho, no conozco tanto a estos. Pero al final te tienes que empapar de todo lo que a los niños les gusta. Porque es lo que se va a vender al fin del día. Y todo esto sale en YouTube. Estos son los de Roblox. Estos cojincitos están en un costo de $45 pesos la pieza. Yo adquirí también algunas piezas. Tres piezas. Vean, estos tres creo que son de los más vendidos. También el de púrpura. Son varios, pero... Vean, este es otro. Pero si tú trabajas pues esta mercancía, pues lánzate ahí con Rodri. También ahí compré tres Pikachu's. Estos Pikachu's me costaron $45 pesos. Ahorita Pikachu está de moda cañón. Cañón, cañón, cañón. Y después creo que le va a seguir Mario Bros por la película. Que ahorita ya va a salir también la película. Son de un tamaño medianito. Vean. Es calidad. Sock. Este la Sock no es como tal la piel de durazno. Pero sí es suavecita. Por eso el precio, chicos. Pero si tú lo ves, pues la verdad está bastante económico. Fácilmente sí le puedes dobletear el precio. Fácilmente sí. Porque viene bonito. Vean la carita. Los cuernitos. La colita. Viene bonito. Mi cliente me encargó tres Pokémon. Bueno, más bien Pikachu. También ahí compré dos Poliger. ¿Cuál es el Poliger? El Poliger es el azulito. ¿Este? Sí. Dos estos, miren. También son de lo que son Pokémones, ¿no? Ajá. Este viene así. También si lo necesitas, ahí vete con Rodrigo. Este está chistoso. Es como una bolita. Es como un rena cuajo. ¿Un rena cuajo? Ajá. Y como una ranita chiquita. Ah, ok. Son como ranitas. ¿Ya ven? A quienes les gusta, pues lo tienen que comprar para la venta. Porque son Pokémones. De ahí tengo dos Charmandei. Que estos. Yo les digo. Los Charmandei. Los Charmandei. Son estos. Son de los económicos. Estos chicos están en un costo de $45 pesos. El precio de peluches de $30 pesos ya no existe hace como dos años en Rodrigo, ¿eh? Ya verifiquen ustedes precios directamente en tienda. Porque en la página no están actualizados sus precios. Estos ya son de $45 pesos la pieza. ¿Va? Ahí pueden encontrar los dos Charmandei por $45 pesos la pieza. También están bonitos. Vean. También está la Sock. Después van a encontrar ahí dos. Este el pingüinito es el que dijiste. ¿Cómo se llama? Ah, Sindacuil. Sindacuil. Ya ven. Como yo no conozco a mi esposo, sí conoce de estos. Porque a él le gustan los Pokémones. Sindacuil también tiene un costo de $45 pesos. Este es un pedido de puro peluche de este estilo. Y aquí va a estar la prueba de que le estamos mandando en perfecto estado sus peluchitos a nuestra clienta. Es la evidencia, ¿eh? Los videos son nuestra evidencia. Sindacuil. También $45 pesos. De ahí, chicos, compré también dos Sonic. Hay unos Sonic que valen $70 pesos. Que creo que son estos. Miren. También este tamaño de Sonic. Lo pueden conseguir ahí con ellos. Están en $70 pesos. Me parece que ya no hay de $55 pesos tampoco. Con Rodrigo. Me parece que ya no los trabajan. Antes había. Ya no hay de ese precio. Ya todos los precios están modificados, chicos. La mercancía cada día sube más. Este está en $75 pesos. De ahí, compré también tres patrullas. Estas patrullas de Paw Patrol nos costaron $35 pesos. Estos sí son de los modelos más económicos. Nada más habían tres modelos. Que fue este, el negrito. Fue el rojo. Que el rojo es uno de los más vendibles. El rojito. El dalmatas. Estos dos. Andalán, los dalmatas. Son estos dos de $35. Muy económicos. Económicos. Y este que es. Ay. Caleb es el que debería de estar aquí. Miren. Estos dos. ¿Va? También están bien bonitos. Pero pues son los más económicos que Rodrigo trabaja. De ahí también, chicos. Pueden encontrar este. Un Meow Rosa. Ese también es de los pokémones. Ese no se llama Meow. ¿Cómo se llama? Se llama Mew. ¿Mew? Mew. Así. Mew. Ok. Es que ahí le pusieron Meow Rosa. No sabían cómo se llamaba yo creo. Mew. Es un Mew. Es también un pokémon, ¿verdad? Ajá. Este es de $120 pesos. Porque viene la piel de Durazno. Este viene de mejor calidad de la tela. Está muy, muy bonito. La verdad también. Si buscan mucho de estos estilos de peluches. Vayan ahí. Pero. Pero. Yo me sigo quedando con los amiguitos. Yo. En cuestión de anime. En cuestión de anime. Me sigo quedando con los amiguitos. También de ahí compré un. De. 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 Morgorra. Este. Este, chicos. Es de una serie. Que sale en Netflix. Que es un. Una planta carnívora. Algo así. Está muy vendible este. Les digo que yo. Quien conoce. Esta es mi hermana. Este está muy vendible. Este nos costó $110 pesos la pieza. Y este. Aunque se vea feo. Porque a mí la verdad no me gusta. Se ve feo el muñeco terrorífico. Se vende, chicos. Y no saben cuánto se vende. Se vende cañón. No lo conozco muy bien. Tenemos un Purpul. Este también. Creo que es de los Roblox. Roblox. Y este Purpul es este. Parecen. Yo les veo como que. Parecen como extraterrestres. Vean. Algo así. Vean. Ajá. Ahí está. Vean. Son este. No sé si sean animalitos. Estraterrestres. Palitos. No lo sé. Palitos con bolitas. No tengo. Yo ves que es un palo con una cabeza. Pero. También se venden. También se venden en un buen. Caler. Todos estos son de YouTube. Creo que de Roblox, chicos. Entonces. Están. Con todos estos muñequitos. Por ejemplo. Acá. Un palo. De 110. Este sí literal le pusieron un palo. Es este. También. ¿Cómo se vende? Veanlo, chicos. Aunque lo vean medio peito. Es ahorita uno de los más vendibles. Todos estos que les estoy enseñando. Son todos estos monitos de los más vendidos. Me voy a poner a investigar hoy por la noche. De ahí. Compramos también cuatro Roblox. Son estos. Que también. Se están vendiendo cañoncísimos. Son estos. Veanlos. Estos son los Roblox. También son de los más vendibles ahorita. Y de hecho nos faltaron unos. Que ya estaban agotados. Que todavía son más vendibles que estos. Un azul. Un blue. Que es como un perro. Ya ahí, chicos. También compramos. A dos Volvasor. ¿Cuáles son los? Ah, estos, ¿no? Los azulitos. Los del cajón. Estos Volvasor también son de los Pokémones. Este sí me gusta. ¿Este qué es? Como un sapito. Como un sapito, ¿no? Y para aquí le salen sus hojitas, ¿no? Anda. Sí, sí, sí. Me llené así veía un poco los Pokémones. Entonces, por los tazos, chicos. Ya es que salieron mucho de moda en los tazos. Nos llegué a ver. Este es el Volvasor. Es una ranita. Y acá le sale su poder aquí. Muy bien. Sus, este, como lacitos de ramitas. Después tenemos a cuatro Freddy's. Los Freddy's, pues, vamos a ser realistas. Es de un juego de... ¿De terror? De terror. Es un juego de terror. Y por eso, como papás, siempre debemos de investigar qué ven nuestros niños. Pero, pues, es muy vendible. Este es un videojuego, ¿no? Sí. Los Freddy's. Estos Freddy's nos costaron 50 pesos. Los Freddy's, miren. Nada más encontramos el café y el moradito. Tienen más modelos, pero nada más Rodrigo tenía estos. ¿Qué tiene nombre? Aquí Rodrigo me robó una chicholita. Me cobraron dos y nada más me marcaron una. Siempre revisen su merca, chicos. Siempre. Yo, la verdad, luego no la reviso, chicos. Es porque yo compro demasiado volumen. Imagínense, me pongo ahí a sacar en el centro mis costalotes. De por cierto, ya no hay ni dónde pararte en el centro. Imagínate, si yo pongo a revisarme, está cañón. Pero mañana le voy a decir. Esta es la chicholita. Esta nos costó también en 45 pesos. También es de los pokémones. ¿Este qué es? Chepa. Es decir, no. Ese sí, es como un chicharón. A lo mejor por el nombre. Una chichorita. ¿Quién sabe qué tipo de animal sería, no? Parecido. Pues es que todos los pokémones son animalitos, por lo que yo entiendo, ¿no? O bueno, algunos. Las chichoritas. Dos, este, ¿cómo se llama este modo? Gengar. Gengar. ¿Este es como un qué, fantasmita? Es un tipo fantasma. Este es un Gengar. Este nos costó. Ay, están listas tan feas que te van. Igual 45 pesos, chicos. 45. También están bien hechos. O sea, a pesar del precio, están bien hechos. Por eso les digo que fácilmente se los pueden dar en lo doble. Si tú trabajas esta mercancía, como te dijo, lánzate ahí. Me compramos también dos Momilovlex, ¿cómo dice el Kale? ¿Qué se llama? Bueno, aquí le pusieron dos mamis. Porque sí, es la mamá de... Dicen, ¿quién sabe? Dicen que es la mamá del Ugi-Bugi, no lo sé. Kale dice que es la mamá del Ugi-Bugi, la araña. Pero bueno, esta es la Momilovlex, algo así se llama. También es de los, de estos juegos de... De Roblox. ¿Lighttime o no? No, así, ¿quién sabe? Ay, no sé. Es que hay unos que son Roblox, pero bueno. Bueno, este, este tamaño me costó 75 pesos. Y también de estos personajes similares, compramos este bebé. Este es un bebé, aunque ustedes no lo creen. No se parecen. Es un bebé. Creo que es la hija de estos. Miren, trae su pañal, este es un bebé. Por eso la cara así con su diente, sote. Es que Kale es el bueno en esto, chicos. Kale es el bueno en esto. No, es que anda. Pero ven. Anda viendo sus videos. Anda viendo estos monitos. Este nos costó 60 pesos. 60 pesos. Y Vela también anda viendo sus videos. Pero ella ve al Cocomelon. Está viendo el Cocomelon ahorita. También este que es el perro oruga. Este es un perro en forma de oruga. También se vende mucho, chicos. Este nos costó 60 pesos. 60 pesos. Y es un tamaño medianito. Y es un tamaño medianito, güey. Ve. ¿Ya viste? Está bien así. Ahora sí que hay que vender, chicos. Pues lo que a los niños les gusta. Lo que está de moda. Para que nuestro negocio venda. Hay que ponernos al tanto. Y este, ¿este de quién es? Es Pokémon. ¿Es Pokémon? ¿Es Pokémon? Este nos costó 120 pesos. Fue creo que uno de los más caros de los Pokémones. Porque la calidad también es piel de durazno. Las orejitas tienen aquí alambre. Y es más grandecito que los otros. Este que es como un zorro, ¿no? Ajá. Este es un zorrito. Ese se llama... ¿Ivy? Ajá. Ivy se llama. Vean. Ahí están, chicos, ¿va? Todos los, ustedes, como les digo, si no conocen tanto de esto y quieren ver un poquito de lo que está en tendencia, vayan también con Rodrigo. Los muchachos saben mucho de anime. Hay unos que saben mucho de anime. Y ellos les pueden decir qué es lo que está de moda. Todos estos que nos trajimos ahorita son los que están de moda cañón. Que se están vendiendo mucho. Entonces, vayan. Si lo necesitan ahí con Rodrigo, vayan. Ahorita para la temporada del peluche, pues, también es muy vendible. Yo hace un año o dos. Hace un año, ¿no? Cuando empezaron a salir de moda los Ugi Bugi. Sí. Compré. Hace un año. Compré muchos, ¿verdad? Ajá. Y salieron. Compré muchos. ¿Quedaron un poco? No, no quedaron como tres piezas. Pero compramos como 20. Y de los más grandes de 170. Yo los estaba dando en lo doble. En 350, chicos. Y los vendí muy, muy bien. ¿Por qué? Porque los niños venían. Ay, ese es el muñeco que quería. Entonces, hay que vender lo que esté en tendencia. Pero bueno. Ahí les dejo la información del color, chicos. Nos vemos el día de mañana. Como les comentaba, no va a haber venta directa, chicos. No va a haber venta directa hasta el día viernes. Por situaciones ya de salud de mis pequeñitos. Ya está un poquito mejor. Pero eso me atrasó a mí en lo que es el inventario, la mercancía y todo, chicos. Entonces, para hacer un buen trabajo. Para hacerles un buen video. Para hacerles una buena atención. El día viernes, chicos. Los espero a la venta directa a partir de las 10 de la mañana. Y también quería confirmarles. Este sábado que entra. De este sábado al otro sábado, chicos. ¿Qué más o menos qué viene siendo? Como estamos a 6, ¿no? Vendría siendo la otra semana. El próximo sábado, chicos. Me gustaría a mí hacer nuestra expo. O sea, de este sábado que viene al otro. Me gustaría hacer la expo, chicos. Quiero que me dejen aquí en los comentarios si les late la idea. Más o menos les doy la ubicación donde probablemente sería. Va a ser cerca de lo que es el metro Moctezuma. O metro Romero Rubio. No sé si conozcan la calle. La colonia Moctezuma, chicos. Probablemente ahí lo haríamos. Entonces, pues están cerca de relativamente dos metros. Que es el metro Moctezuma. También les queda el metro Oceanía. Cerca. Y les queda el metro Romero Rubio. Cerca, ¿verdad? Son los tres como que cercano les queda. Por eso decidí hacerlo ahí. Porque tengo tres alternativas de metro para ustedes. Si les late la idea, chicos. Déjenme aquí en los comentarios. ¿Quién podría ir? Porque también tengo pensado darles algunos detallitos. Y todo. Hacerlo bonito. Pero sí me gustaría ver si nos pueden decir, ¿sabes qué? Sí, me la quería el sábado. Me gustaría ir para que yo tenga la oportunidad de conocer los chicos ustedes a mí. Y puedan ver nuestra mercancía físicamente. Eso sería lo padre, lo bonito. Y si es así, pues ahí déjenme en los comentarios. De todos modos, el día sábado que sea el video, yo se los confirmaría. Les daría exactamente el lugar y la fecha, ¿va? Pues bueno, ahora sí me despido. Por favor no olviden suscribirse, compartirnos en su contenido. Nos vemos en otro episodio, chicos. Gracias. Bye, bye. Bye. Bye.